La verdadera historia de Barbie y Ken. Barbie era una chica procedente de una familia adinerada, su padre poseía una gran fábrica de juguetes llamada Mattel. Ken procedía de un humilde barrio, algo barribajero, a temprana edad dejó sus estudios para dedicarse a la construcción. En la época del boom inmobiliario, se compró un BMW, y todos los días iba al gimnasio varias horas. Barbie y Ken se conocieron en una discoteca, el coche tuning y unos tripies hicieron el resto de la historia. Durante un tiempo todo fue bien, pero Ken empezó a distanciarse, pues le ponía los cuernos con su sholi, el amor de su vida, la cajera del super que era mucho más enrolla que la Barbie. Al enterarse Barbie, lo dejó. Tiempo después ambos se vieron envueltos en malas circunstancias, ambas documentadas por el programa Callejeros. Él por un asunto de drogas Pym, Pantomal a casitos, decía. Ella por asuntos de alcohol y una extraña mancha en el pelo. La shoni se fue con el johnny, amigo de toda la vida del Ken, así que Ken terminó acabado de la vida. Después Ken la dejó por una una mujer más joven y bella. Ella se deprimió mucho y cayó en la anorexia y la bulimia. Luego, tras varios meses de recuperación, tuvo varios empleos, pero no tardaría en caer de nuevo en malos pasos. Conoció a Max, un apuesto deportista, con el cual sostuvo relaciones íntimas. Pero Barbie no era la única mujer en la vida de Max, lo que trajo como consecuencia que una de sus amantes lo asesinara. Muchas personas culparon a Barbie de su muerte, por lo que fue procesada y remitida a una prisión de Texas. Después de pocos años salió de prisión. Se casó con un desconocido, con el cual tuvo tres hijos, pero lamentablemente sufría de violencia intrafamiliar. Poco tiempo después, Barbie huyó de su hogar, abandonando a sus hijos. Decidió viajar a Las Vegas, donde reiniciaría su vida como actriz porno. Barbie se convertiría en estrella de la industria pornográfica. Ahora mantenía una relación con un sujeto del cual no se tenía buenas referencias. No tardaría en caer en el mundo de las drogas. Su pareja sentimental la condujo al narcotráfico. Barbie fue de nuevo a prisión, condenada por tráfico y distribución de cocaína. Estando en prisión, fue cómplice de varios homicidios, por lo que un juez la sentenció a la silla eléctrica. Pero pronto se comprobaría su inocencia por falta de pruebas, lo que la salvo de terminar muerta, aunque no sería por mucho tiempo. Tras varios disputas por el control de las drogas dentro de la prisión, estando en el área del patio, una de sus rivales la mató de una puñalada. Su padre, para desahogar su dolor por la muerte de Barbie, decidió hacer una muñeca a honor a ella, con el mismo nombre. Y así nació Barbie la muñeca más famosa del mundo.